por encima de la Constitución, porque la ley dice una cosa y ellos, por respetar el azueto que dicen que todos ahí tienen en el recinto legislativo, pues están haciendo esto, que a propósito de azueto, pues ni siquiera trabajan tan bien. Pero bueno, ¿qué opina de los diputados en Nuevo León que no van a iniciar este periodo de sesiones el domingo primero de febrero como marca la ley por ese fin de semana largo? Esa fue la pregunta del día que respondieron usuarios de redes sociales de las noticias. Críticas, reclamos y la petición de descontarles de su salario fueron las expresiones más comunes que hicieron los cibernautas del Facebook de las noticias. ¿Qué opina de que los diputados en Nuevo León no iniciarán el periodo de sesiones el domingo primero de febrero, como lo marca la ley, por el fin de semana largo? Iniciamos con Benalla Cristosomo, quien solicitó que se les rebaje el día a los diputados, así como cualquier otro trabajador que no acuda laboral. Pollo Guerra coincidió con lo anterior, pero además pidió que los legisladores enseñen sus recibos de nómina a fin de corroborar el rebaje. Mercy Campos simplemente los catalogó como flojos. Meli Cruz recordó que los ciudadanos tenemos el derecho de llamarle la atención y exigir que se les descuente el día al no elaborado. Y es que, como sabe, este próximo lunes será sueto, ya que el festivo por el aniversario de la Constitución del 5 de febrero se recorre de día para formar así el fin de semana largo. Miguel Jasso, Noticieros Televisa.